Tomen lápiz y papel, porque vamos a hacer números, para sumar los días que faltan, restar lo que de plano ya no se puede recuperar y cuadrar con lo que queda. Iniciemos este ejercicio de cálculo de oportunidades y de saldo de las pérdidas de estos 100 días del gobierno de Semilla. Ya metámonos directo al drama, porque usted va a ver en todos lados números fríos, que sí, que si el presidente Bernardo Arévalo tiene por delante 1.365 días antes de que se realice el próximo traspaso presidencial, pues se anticipa complicado llegar a ese 14 de enero de 2028. Pero mientras se llega a ese 14 a las 14, mejor vámonos de regreso al pasado, cuando el equipo del presidente electo veía lejana aquella fecha de los primeros 100 días de la segunda primavera. O como se conoce en la jerga, el primer corte de caja de las victorias políticas. Batallas ganadas que tienen que ver mucho con el talante, actitud, empoderamiento ciudadano. Eh, como no, se espera que los nuevos tengan actitudes que rompan con el pasado. Vaya pues, ese orinar en mi esquina porque aquí el que manda soy yo, el cambio. Por eso se entiende que en estos 100 días nadie habla de resolver un problema de raíz, porque no se puede arrancar a la primera, una problemática que venimos arrastrando. No hombre, que nos avergüenza a nivel internacional. Esa maldita creencia de que la pendejocracia rinde sus frutos, toda vez tengas de tu lado a las personas adecuadas. Eso no lo vamos a poder resolver. Sin importar que seas de lo más grotesco del sistema político o lo más inestable a nivel mental, eso te puede funcionar. Para resolver esos problemas, de una vez por todas se necesita tiempo, convicción, estrategia y coraje. Huevos pues. Y esto no se logra en 100 días. En estos tres meses y pico, como buenos moderados, el gobierno de Semilla nos ha dado un poquito de todas esas cualidades que les mencioné anteriormente. Tiempo. El aparato de justicia, sí, el mero mero pacto de corruptos, les jugó en contra, ante el asedio del MP. Eso ya lo sabemos. Pero algo en estos cuatro meses de transición hubieran sido provechosos para googlear por lo menos a los candidatos a ministros. Digo, así se hubieran ahorrado el hola y adiós de la designada para energías de Anaité Guardado. Tiempo tenían para una breve inducción que pusieran autos a las futuras cabezas de los ministerios sobre cuál es el core, pues, el alma, la esencia, el mojo. El jajno sekoa dirían los de perenco. De Semilla. Como por ejemplo, la cuentadancia, sí. Vivir en un estado mental de siempre dar cuentas a la ciudadanía. No porque dice la ley. Ojo, ahí te están obligando. Sino ser transparente por convicción. Porque están construyendo una nueva forma de hacer política. Ese es un ejemplo. No es más ya un camino para ser pisto. Que tener ambiciones económicas y hacer dinero no se vea como algo malo, eh. Quiero aclarar. Pero para hacerte millonario hay mil y unas formas de hacerlo. Y para eso se requiere esfuerzo, eh. Pero elegir a la política para hacer dinero, eso no es tener madre. Semilla no llega a ser ese esperpento, al menos. Pero estoy seguro que si le hubieran dado a la ex ministra Iturbide ese ABC de cuál es el core de Semilla, seguramente hubiera tenido un norte para tomar decisiones diferentes a la que tomó cuando le pidieron la camioneta. El ministro de Gobernación no sería también tan atento con aquellos que después le van a morrer la mano. Acuérdense, la percepción de un país en movimiento con un ánimo de crecimiento económico se ve a solo arribar a sus terminales aéreas, a sus centrales de abasto. Y durante ocho años Guatemala continuó produciendo pese a sus terribles caminos y carreteras. Pese a tener el aeropuerto más de pena ajena de la región, sí, sí. Donde ustedes no me van a creer, pero allí se publicitaba como logro que había agua para tirarle la cadena del inodoro. Bueno, no me lo creen, pero ahí está el video. Lástima, lástima que la ministra de Comunicaciones, la señora Yasmín de la Vega, como que tampoco ha encontrado la cadena para deshacerse de tanta porquería en el misilio. Ese ministerio es el Frankenstein de Semilla. Y no, no reviven ni con un rayo, ni con las romerías de los diputados. La ministra realiza cambios en direcciones y en otras dependencias. Adelanta corolario de estos 100 días la propuesta de la ampliación presupuestaria. Una que es una propuesta cuesta arriba, porque será para deuda de arrastre, pagos a constructores que ya fueron beneficiados en gobiernos anteriores, sin dejar por fuera los acercamientos de dudosa transparencia entre el Ejecutivo y los jefes de bancada. Sí hubo una reunión en la que participó el presidente, con los jefes de las diferentes bancadas, y con la junta directiva, y conversamos sobre los principales contenidos de la ampliación presupuestaria que nosotros estamos trabajando. Tan al estilo de la vieja escuela. Esa reunión que hace ver decente al gordo que fue presidente del Congreso, y que ahora señala al propio Semilla de compra de diputados. Todo quedaría como un mal chiste si no contara con el respaldo, pues, ¿de quién? Del gobierno. Ni a los dos debamos, ni a ninguno de los demás se le ofreció absolutamente nada, más que el compromiso para lograr efectivamente hacer realidad ese mandato que nos ofreció. Qué dolor de huevos darle parcialmente algo de razón a Alan Rodríguez, es cierto, es una realidad. Porque, a ver, poniéndonos en los zapatos de Semilla, tienen muchos goles en contra, está bien. Son ágiles en ganarse enemigos, y muy tardados en abrir puentes entre distintos sectores o gente que piensa diferente. Por eso debemos pedirles pequeños gestos, pues, que nos indiquen que se está en la senda correcta. Algo que no dependa ni de la CC, ni de la Consuelo, ni de los diputados. Algo como, algo sencillo, como bajarse el sueldo. Bueno, empecemos por lo primero. Me lo preguntaron, lo dije y lo vamos a hacer. El día que yo tome como posición, como presidente de la República, el presidente del salario presidencial va a bajar. Y vamos a hacer una revisión de los salarios públicos. Sí, como lo que prometió en campaña. Un gesto que no va a solucionar las cosas, pero que nos dará la oportunidad de respirar tranquilos. Porque, al menos, bajarse el sueldo no está a merced de un sistema cooptado. Y solo basta la voluntad del representante de la Unidad Nacional para agilizar esa medida. Y decir en voz alta, en la presentación de estos 100 días, cumplo lo que prometo. Estábamos tratando de ver si se puede hacer esto en el marco de un movimiento general, pero no es solo de rebajas. Hay, inclusive, ajustes que hay que hacer dependiendo de ciertas instituciones a la alza. Entonces, seguramente en mayo ya tendremos el nuevo salario presidencial y se lo anunciaremos pronto. Lamento informarles que tampoco ese va a ser un logro de los 100 días. Lo preocupante es que en este pequeño gesto, el responsable de que Semilla no cumpla fue el mismo Bernardo. Hagamos preguntas. Busquemos respuestas. Busquemos respuestas.